Hola, buenos días, buenas tardes. Os voy a contar hoy un libro que se llama Mamá se va a la Antártida. Es un libro de Ana Cabré, esta soy yo, soy física del clima y me fui a la Antártida con 100 mujeres más. Y aquí las ilustraciones de Mariona Toulouse-Sisteré. Veréis que son unas ilustraciones increíbles. Os voy a contar de qué va esta historia. Nos fuimos a la Antártida en noviembre de 2019, un poco antes de que empezara toda la locura del coronavirus. Aquí podéis ver la primera página donde se ve a mamá, que soy yo, y a todas las científicas que se van a ir dentro de este barco y van a salir desde Ushuaia, que es el pueblito que hay más al sur de Argentina, a América del Sur. Abajo, 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 está Ushuaia y de allí se ven muchos barcos que se van al sur, al sur, al sur, hacia la Antártida. Podéis ver qué emoción. Muy bien. Ya está, ya empezamos con el cuento. Podéis ver el camarote de mamá que dice Nos vamos a la Antártida con cien científicas como ella. Ahora mamá está durmiendo, pero atención que viene una foca. ¡Despierta! Grita la foca. Mamá se levanta de golpe. Estáis yendo en dirección contraria. Tenéis que girar hacia el sur. Seguidme. Uy, qué despiste. Se estaban yendo hacia el norte. Siguiente página. Mamá está muy emocionada. ¡Ya veo la Antártida! Grita. ¡No! Dice el iceberg. Soy un pedazo de hielo que hace tiempo que se separó de la Antártida y ahora viajo por el mar arrastrado por las olas. Seguidme. Tened cuidado de no chocar conmigo porque soy mucho más grande de lo que parezco. Podéis ver aquí el iceberg. Aquí está la cara que sale del agua, pero la mayoría de el iceberg está debajo. Mira qué grande. ¡Guau! Qué piernas más largas que tiene. Y no, la Antártida todavía está lejos. ¡Guau! ¿Qué es este ruido? Uy, disculpa. Acabo de comerme una tonelada de crill y se me ha escapado un eructo. Mira todo lo que entra cuando abro la boca. ¡Niam! ¡Para adentro! ¿Una tonelada de crill? ¡Qué dolor de tripa! Piensa mamá. Crill son como unas gambitas que se pueden ver aquí en la boca de la ballena. Gambitas muy pequeñas. Las científicas en cubierta se hacen muchas preguntas. Mientras mamá sigue buscando a la Antártida, allá podrá investigar cómo el hielo se está derritiendo. Mira, mira. Aquí mamá está buscando a la Antártida y ve que hay una tormenta que está viniendo. Y aquí vemos las otras científicas investigando cosas. Pues aquí una que es buceadora. Y aquí una que es oceanógrafa y está mirando la sal. Cuánta sal hay en el mar. Y aquí hay una que es ornitóloga, que es la que estudia los pájaros. ¿Cuántos pájaros hay en el cielo? se pregunta. Y aquí una bióloga marina que está mirando el fitoplancton, que son las plantitas pequeñas de dentro del mar. Vamos a ver qué más hay. ¡Ah! Ya llegó la tormenta. ¡Buah! ¡Qué tormenta! ¡Qué olas! Las olas están muy enfadadas y el barco se tambalea de un lado a otro. ¡Qué mareo! piensa mamá. Pero mamá está escribiendo una carta para sus hijos, Pau y Fiona. Os escribo desde un barco que está muy lejos de casa. Estoy viendo cosas increíbles como una ballena glotona, un iceberg grande como una ciudad y olas de 10 metros. Os echo mucho de menos y os quiero mucho. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Los pingüinos! ¡Guau! ¡Por fin la tormenta se ha ido! Y ahora ya hemos llegado, pregunta mamá muy dudosa. Todo está tan blanco. ¡Bienvenidos a nuestro hogar, la Antártida! Dicen los pingüinos. Pero, ¿por qué estáis tan quietos, pingüinos? Estamos protegiendo los huevos con nuestras patas para que nuestros bebés estén calentitos. ¡Ah! ¡Ok! Así que han llegado ya a la Antártida. Mirad qué blanca que es la Antártida. ¡Oh! A ver, a ver, aquí están ya en la Antártida. Ya hemos pisado la Antártida, piensa mamá. ¡Qué silencio y paz! Solo se oyen el crack-crack del hielo y el hablar de los animales. ¡Mec, mec! Todas las mujeres piensan que deben trabajar juntas para mantener el mundo así, en armonía con la naturaleza. Mirad, mirad cómo están caminando. Y aquí se ve una autopista de pingüinos. Una autopista de pingüinos. Estas rayas de color marrón. ¿Y sabéis por qué son marrones? Porque tienen caca de pingüino. Y por ahí es donde caminan los pingüinos. ¡Oh! ¡Venga a trabajar! Ahí las científicas están trabajando. Mirad, aquí hay una meteoróloga. Y aquí está mamá con los pies dentro del agua. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué fría que está! ¿Qué más? Otra científica mirando líquemes. Aquí. Y aquí otra científica que está taladrando el suelo, que es de hielo, para medir la edad del hielo. ¡Qué interesante! Y aquí podemos ver lo que hay debajo del agujerito que estaba mamá. ¿Veis los pies de mamá aquí? Y los pingüinos están nadando, nadando, súper rápido y buscando comida. Mirad los pingüinos. ¡Qué bonito es este pingüino! A ver, aquí que están celebrando. ¡Ah! Ya de vuelta al barco, todas las científicas cantan, bailan y celebran que por fin han pisado la Antártida. Y mañana volverán otra vez. ¡Cling, cling! Mira, mira, mira. ¡Uy, la foca! ¡Mira! La mamá se está durmiendo. Es tarde y mamá está muy cansada. Pero el sol no tiene ninguna intención de irse. ¿Dónde está la noche? ¿Dónde está la noche? ¿Sabéis qué? Un albatros le contesta. Aquí el sol se queda toda la noche sobre el horizonte. ¡Oh! Mamá, hipnotizada con el sol naranja, bosteza y finalmente se duerme. ¡Qué día más lleno de aventuras! ¡Oh! Mirad cuántos albatros. Y mírate el iceberg que se está fundiendo. Se está quedando sin iceberg. Se está quedando sin cara, pobre. Aquí podéis ver a todos los animales de la Antártida que están llevando una carta a todos los niños del mundo. Vamos a leer qué dice esta carta. A los animales de la Antártida les gusta mucho el frío. Pero ahora están un poco preocupados porque cada vez hace más calor. El hielo se está derritiendo y les cuesta encontrar la comida que necesitan. Por favor, parad de calentar nuestro hogar, la Tierra. ¿Nos ayudáis? Juntos podemos cuidar nuestro planeta. ¿Qué os parece? Pues sí que podemos ayudarles, ¿no? Y aquí os voy a enseñar un poco qué pasa cuando ella llega a casa, mamá. ¡Guau! Después de tres semanas en la Antártida, mamá vuelve a casa llena de energía para seguir trabajando en el cuidado del planeta y para avanzar hacia un mundo más justo y sostenible para todos. Abraza a Pau y Fiona muy fuerte y piensa que quizás no se ha ido porque el planeta entero es su casa y casa de todas y todos. Mirad, aquí están papá, mamá, Fiona y Pau, que están celebrando que mamá haya vuelto a casa. Os voy a leer unos cuantos detalles de la Antártida. Primero empezamos aquí con el albatros, que es este súper pájaro. El albatros puede vivir tantos años como nosotros y es el pájaro de mayor envergadura de la Tierra. Más de tres metros de una ala a la otra. ¡Guau! En esta tierra, en la Antártida, hay más de 100 volcanes y algunos están activos. Muchas ballenas viajan cada año desde zonas muy cálidas, donde tienen sus hijos, hasta el océano Antártico para comer krill, que son estas gambitas pequeñitas. Pueden comerse hasta 3.000 kilos todos los días, como tragan. En la Antártida hay almacenada más de la mitad del agua dulce de todo el planeta, pero está congelada. Dentro del círculo polar Antártico, ¿sabéis qué pasa? Pues que hay un día que todo el día es de día y un día que todo el día es de noche. En invierno es muy oscuro y en verano hay mucha luz. La Antártida es un territorio internacional reservado para la paz y la ciencia. Así que los únicos habitantes humanos son científicos. Pero cuidado que la Antártida está protegida, pero el mar alrededor de la Antártica no está protegido. Estamos intentando que esté protegido, pero de momento solo algunos trocitos pequeños están protegidos. ¿Es este océano Antártico el que está alrededor de la Antártida? Es el único que da la vuelta al planeta y así es como acumula energía y genera las olas más altas del mundo. Y es donde hay más comida del mundo también para los animales. ¿Qué más tenemos aquí? ¡Ah! Los osos polares. Los osos polares no viven en la Antártida, sino en el Ártico, justo al otro lado del mundo. ¿Y qué más? La foca de Wedel que hemos visto en la primera página puede bucear hasta profundidades de 700 metros. ¡Guau! Para buscar comida. Y aguanta 45 minutos dentro del agua. Y nos faltan los icebergs, muy importantes. Los icebergs pueden medir más de 100 kilómetros y son trozos de hielo que se han separado de la Antártida. ¿Os habéis fijado que el iceberg protagonista se está derritiendo y separando en trocitos? Es el cambio climático, que está calentando los polos más rápidamente que el resto del planeta. Y finalmente nos cuentan sobre los pingüinos. Los pingüinos son pájaros, pero no saben volar, porque han adaptado sus alas a nadar muy rápido y con agilidad. Es dentro del mar donde encuentran el pescado que necesitan para sobrevivir. ¡Guau! Cuánta información, ¿verdad? Ajá, todavía hay una última página que me encanta, que dice ¿Qué puedes hacer tú para ayudar a los habitantes de la Antártida? Sal fuera, corre, baila, nada, sube árboles, escucha los pajaritos en primavera y los grillos en verano, el silencio del invierno, el cric-crac de la nieve cuando se funde. Ama la naturaleza. Aprende cómo funciona el mundo y cómo todo lo que hacemos tiene un impacto en el clima terrestre y la naturaleza. Pregunta muchas cosas. Pide a los adultos de tu casa que voten a los políticos que se preocupan por el futuro de nuestro planeta y no a los que solo buscan sacar provecho ahora mismo. Y finalmente, aprende a defender tus ideas y protesta cuando no estés de acuerdo con lo que se está haciendo. La protesta es una señal muy potente de queja colectivo y además muchas veces funciona. Y muy importante, los adultos no siempre tienen la razón. Y aquí os dejo. Espero que os haya gustado. ¡Hasta la próxima!